¿Qué pasa piratas? Muy buenas, acá estamos en un nuevo episodio de The Binding of Isaac Rebirth Bueno, vamos a jugar en el folder que teníamos por acá, a ver cómo nos va Como ven, estuve jugando acá que dice Continue porque estuve echando unas runs y me salieron todas mal Como ven, Winstreak menos 2, pero bueno, vamos a jugar con Isaac, a ver cómo nos va Y bueno piratas, estamos en la primera run, primer intento, como le quieran decir Este, y por acá tenemos, me voy a arriesgar, no, la hice mal, no, está bien Ay, cómo me jode cuando te sale un cofre y no tiene llave, es como, podría tener Cricket's Head, pero no tengo una llave Y encima te quedas ahí con la duda de, ¿qué tendrá, qué tendrá? Este, estuve perdiendo las últimas runs porque además de que hace tiempo que no juego The Binding of Isaac Este, me estaban tocando ítems muy malos, así que espero que no sea el caso de esta run Este, sinceramente, me estaban tocando ítems horribles Y, por ejemplo, ítems nuevos que yo no había agarrado en mi vida Y en vez de mejorarlos, o sea, en vez de mejorarme la run, me la empeoraban Por ejemplo, Cricket's Body Que yo sabía que te reducía el rango Además de, bueno, te agrega un poquito más de daño, si no me equivoco Y te agrega un Splash, Splash Tears Pero no sabía que te bajaba el rango Y me jodió mucho que me bajara el rango Y por eso perdí, creo, en la run anterior Además de un montón de cosas, ¿no? De un montón de hechos Pero el rango me jugó muy en contra Y yo hablo como si ustedes supieran lo que pasó, pero no saben Este, pero bueno, yo les cuento, ¿no? Lo que me va pasando Y capaz que también Este... A veces les cuente cómo me va mi partida normal La que juego fuera de YouTube LOL Esta llave me viene súper bien Llaves infinitas por este nivel Bueno, no tenía Cricket's Body, pero tenía dos Dos bombas Digo, Cricket's Head No quiero el Body, no quiero saber nada más del cuerpo este Bien, esto me permite entrar a todas las salas para no tener dudas Y sí No me sirve de nada la llave, pero me sirve para el siguiente nivel Bueno, esto es bueno No tengo un ítem de uso Que esto básicamente cada vez que me hacen daño Me sumo una carga del ítem de uso Pero... Si me toca alguno No, es que no lo voy a poder comprar O sea, ya lo digo Sale 15 monedas, tengo una Así de claro lo dejo A ver, y este Que está acá Ahí está Ahí está Y ahí está Perfecto Y una monedita Bien Uy Esto es Doble combo 20-20 Doble Shoot Muy bien Este está perfecto Encima Si tenemos mucho daño Esto nos duplica el daño No saben Esto no saben lo bien que me hacen Puede que alguno diga que me arriesgue Pero tengo un corazón acá y tengo otros más arriba Así que tampoco me interesa arriesgar Y sí Esto es gastar un corazón Medio corazón Pero bueno Bueno, que se le va a hacer Una vez en la vida que uno gasta medio corazón Podría Es que está acá La sala super secreta Si no me equivoco Me equivoco ¿Por qué no está ahí? Acá no puede estar Porque hay piedras acá La secreta ¿Dónde estaría? La secreta estaría acá Si no me equivoco No me equivoco Bien ¿Me da? 15 Me dio Me voy a comprar el coso este El Nance Habit Lo mejor sería ahorrarlo Donarlo Pero Me lo voy a comprar Que me cargue el item Si en algún futuro tengo un item No, esto es como pensar En un futuro Estoy pensando En lo que podría llegar a ser mi run No estoy No sé ni pronunciar No estoy pensando en el presente Sino más bien en el futuro Lo que podría llegar a ser ¿Ok? Capaz que después no lo encuentro nunca más en un item room Y digo ¿Cómo me vendría? O capaz que no lo uso nunca Y fueron 15 monedas gastadas Pero prefiero Prefiero que sea eso a que sea un arrepentimiento de no haberlo comprado Más daño Más rango Y que me viene fenomenal con el item 2020 El cual me beneficia mucho la run Y me la está haciendo muy buena Algo más Podría buscar la sala super secreta pero paso Vamos al siguiente No 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 tengo mapa Bueno Soy bastante bien ubicándome Por lo menos En la vida real Así que espero ubicarme Este En The Binding of Phraiser Por lo menos en Real life Como aquí en Medio corazón Muchas gracias Fuego lo necesitaba Acá aparecimos Vamos por acá Acá Lol No lo pido pero me lo dan Podría sacar una moneda for free acá Pero poco más O sea esto ya sería gastar una Una bomba por nada Y tampoco creo que Vino muy bien la moneda Pero no Es una moneda mal No está mal A ver que hay Por Acá A ver que hay por acá Mierda Bueno Una sala no muy difícil Con los ítems que tengo Debido al daño creo yo Así que bien Los mato bastante fácil Perfecto Una salita De ítem acá A ver que no No tendría que haber agarrado eso Ah Ah no que además de tirar esto Tiro tears Ah bien 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 Esto pensaba que solo tiraba el láser Pero además tiro 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 lágrimas Perfecto Aunque seguramente Tengo disminuido el daño O sea Seguramente Y bueno tengo menos Es decir Si lo que necesito ahora Es un tear shot speed up Es muy largo el nombre Parece confuso Pero es básicamente Que tire Más lágrimas Por segunda Así que eso Creo que me Si consigo un ítem De esos Me beneficia Pero Muchísimo la rana Porque con Este Láser 2 Lo que hago es Hacerle Daño mínimo Constante Y con un Daño mínimo Más daño Más vida Daño mínimo Más daño De tears Combinación perfecta Ok Tengo salas por explorar Allá arriba Pero voy a tratar de Ir más o menos Por donde pueda ¿No? Es sin rumbo Esta es la sala inicial Acá arriba ya fuimos Y Bien Eso es al pedo Daño al pedo No Esa no era la sala inicial Esta es la sala inicial Por eso me confundí Pensé que acá arriba Estaba esto Acá arriba ya fuimos Perfecto Abajo no recuerdo Muy bien Si fuimos o no No Ahí Entro o no entro Rusted key Me viene bien Digo No tengo trinket Si encuentro otro Lo cambio Son más llaves ¿No? Pero bueno Pongo bombita acá Corazón más No tendría que haberlo agarrado Muy mal de mi parte Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? El rusted key Haciendo efecto Y me voy a quedar Con medio corazón azul Bueno Puede que No Puede que nada Porque no puedo romper Las soderas No No Tampoco quiero ¿Qué? 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 No, 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 no Qué retrasado mental Listo Listo Bueno Dentro de todo Quedamos con la misma vida Así que no sé si decir bien o mal Digo Bueno Esa es mi reacción ahora Bueno Pudo haber estado mejor Creo que sería Lo que es para Ahí abajo Fuimos No, no hay Sale ahí abajo Ok Pi, 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 pi Y me voy Al siguiente Basement Al siguiente nivel Como le digo yo Para aclarar Cuando hablo de nivel Hablo de Del basement No Del lugar En La zona En la que estamos Por ejemplo Ahora estamos en Caves 2 Rompo esto Por si consigo algún Item que me permita Agarrarlo Las arañas Son bastante Fáciles Y más Con el Uh Un voz doble Como ven es una sala Doble de voz Va a haber dos voces Creo que van a Espero Que sean dos voces Fáciles Tampoco sean Súper complicados Lol Miren que bueno Y romper Caca con el Tecno Este Miren Por ejemplo Petrified Pup La prefiero Que el Rusted Key O sea Prefiero eso Pretty Fly Perfecto Y me quedo Con Petrified Pup Ahí estamos Este es el item Que me toco En un arranque Salió fail Y me hace TP random Me puede jugar En contra Me puede jugar A favor Eso hay que ver No eso Como vaya saliendo La ram Me puede hacer Ahorrar alguna llave O me puede hacer Perder la ram Así que Es muy de apostar Esto No Apostar y ver Como sale Voy a tratar Voy a tratar de pegarle A los negros Porque Tienen un montón De vida Y con Technology Dos solo No los voy a poder matar Así Ahí está Iba a romper Tienen el nombre Perf mal Perf mal Perf mal Este item Paso Paso Le voy a dar acá Bien Ven Me jugo en contra Muy en contra Porque no esperaba No estaba preparado Física y mentalmente Para The Butterbee Física y mentalmente Para Pelear a las dos voces Ahora Pero Bueno Ah mira 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 El Nance Habit Me sirvió Podría salir Tranquilamente De la sala de voz Si las cosas Se me complican Wow Ven Pensar en el futuro Que les dije Es más Me podría alejar Y hacer que El Technology Este Se encargue De los voces Pero Tardaría mucho Y no estoy Viendo para Es que el Technology Este me jugó Muy en contra Fue un item Que lo agarré Pensando que me iba A beneficiar Pero me terminó Jugando en contra Y mucho Porque ahora hago Nada de daño O sea Nada Así de claro Lo dejo Nada 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 Y Estos hacen Bastante daño Se mueven Muy random Este Tengo una No sé Posicionarme Entonces para Pelear a este Voz Es muy mala Mi Forma de jugar O sea Juego bastante mal Pero bueno Todo se puede En la vida Bien Más vida No sé para qué La quiero Pero bien No me quejo No me quejo Me hago TP Sala de Esto Sala de esto De Item Bueno Prost De aquí No la quiero No entra acá Podría Jug Podría Entrar Pero bueno Oh Esto que hace Ah me tira gusanos Bueno Tampoco es tan Súper horrible ¿No? Está bien El boss Ay Bueno Esa era la parte Súper horrible Que me tira bombas Pero creo que Puedo con él Ay Necesito el Tearshot Sepada Fida Mira Este es un item De porquería Y lo digo claro Es un item De porquería Pero creo que Mejor que el teleporter Es Imagínense Cómo es el teleporter Estaba acá Bueno ¿De qué me quejo Si tengo bombas? Y Me quedo con el Teleporter No quiero gastar Esa bomba No podría Tendría que pasar Por acá Uy Casi Gaste la bomba Perfecto Perfecto no Todo lo contrario Pero bueno Quiero ir a esta sala Que se me cargue el teleporter Y tener Posibilidad De No se me puede cargar acá Y me convendría Ir a donarle A este Chicuelo Por lo que gana El don No se ni hablar Gastaría una bomba Pero bueno Le dono Me siento buena persona Que se le va a hacer A ese es el mejor Ser buena persona Encontrar la sala super secreta O secreta Bueno Bueno pills Pills Tío zap Muy bien Amnesia Bueno Que se yo tampoco Que se yo tampoco es que me interese Tener amnesia Y tele pills acá Gracias Gracias por Hacerme Retroceder Y volver De vuelta acá Para tener que ir Y casi sacarme Vida ahí Bueno No digo que no Miren Ah eso Tears up Es lo que necesitaba Ahora tiro lágrimas Más rápido No era Tears up Speed up Todas esas cosas Que me invento Me voy Una mierda Pero bueno Listo me voy Porque no me interesa Y el Nance habit Al final Me termino Sirviendo El coso este Que se te carga el item Ah Esas monedas Lo que daría Para agarrarlas Pip Me voy Siguiente nivel Caves 2 Era catacombs Eso O sea que era Más difícil Eh La zona Y tenía Un No No tenía Ninguna maldición Ahí Había agarrado Una pil de amnesia Al final Pero no era maldición Tampoco me importaba Tener La amnesia Ah y estos De verdad Pegan tan rápido Que no te dejan No te dejan Ni Ni pensar Ahí está Perfecto Y tendríamos El TP Cosa que no lo usaría Ni en pedo Tengo 7 llaves Así que tampoco Tampoco pensaría usarlo Para gastar menos llaves En la sala de rey Porque podría Podríamos terminar Peleando contra el boss Tranquilamente Así que voy a venir Hacia aquí No Que Pero mira que cosa de mierda Que me pone Encima 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 de estos bichos Cualquier otro Pero es este Cualquier Bueno Cinco llaves Digo cinco monedas No voy a entrar a Uy Uy Oles Tats Uy Magic Mushroom Uy 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 Que esto nos beneficia Bastante Cinco monedas No voy a entrar Al Store A la tienda Eso era lo que quería Decir Pero no me da mal Las palabras No está acá Está acá Si no me equivoco No Si yo probé O no Probé acá Si pero no está Podría haber sido Una buena zona Pero No tengo bombas Creo que está ahí arriba Ok Bajamos Una bomba Y una llave Free Necesitaría 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 No Hay que vocalizar En este mundo A ver Esta sala La odio O sea No hay sala Que odie más Que esta Chau Paso No no Paso De verdad Sabes que es lo peor Que tengo que matarlos Igual Porque vengo acá Ah no 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 tengo que matarlos Bien Eso era lo que quería Que haga Telepills Telepills No sé si me interesa O no O sea Tengo un teleporter De internet Entienden No sé si me interesa Una telepill O no Me la voy a dejar Acá Cualquier cosa Si se me Voy a matar El jefe Al boss Como le quieran decir Si Mega fatty Nunca luché contra él O luché muy pocas veces Creo que es muy pocas veces He luchado con él Contra él Mejor dicho Pero pocas veces Voy a usar el teleporter Después de este boss Este Porque quisiera Encontrar la sala secreta Y quisiera Investigar un poquito más Tratando de saltarme La sala esta De De los pibes Que Que tenés que esperar A que abran la boquita Bueno Y si pero Y Wow No me esperaba Una sala del demonio Sinceramente Conociéndome Bueno Y me quedo con las telepills Esto me Permitía Volar No Curse tap Ok Y Este item No lo quiero Sinceramente Esto me permitía Volar No Ya sé Era otra cosa Lo que me permitía Volar Pero El curse tap Me interesa Al mismo lugar Lugar parecido Pero no igual Está bien Está bien Este lugar Y encima Nos permite Nos permite Bastante libertad En el mapa Así que bien Vamos a ir Acá abajo Y voy a tratar De buscar la sala Y pasar de nivel O sea Ya está No me interesa Quedarme más tiempo Acá Wow Me sacaron Mucha vida Ahí No voy a entrar Me sacaron Mucha vida recién Tengo Petrify Pug Así que Esta sala Capaz que me termina Ayudando Un poquito Aunque no No está haciendo Mucho efecto Es decir Miran Rompo Y bueno Si me da monedas Pero tampoco Excesivo Tengo otro uso Del teleporter Me lo voy a ahorrar Me lo voy a ahorrar Creo yo Vengo por acá Arañas Mato la negra Listo La negra siempre Primer Y corazón Y arriba 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 Y acá Bombita No No Ay Dios Mi vida Entonces ¿Dónde Carajo Puede estar Esto Huele Acá Bien Soy estúpido Me lo llevo Es que la Petrify Pug Tampoco está Haciendo Mucho Y ¿Saben qué? ¿Vieron a la sala Que entré? No era la secreta Era la super secreta Ahora me doy cuenta En la secreta No te puede tocar Un trinker Y monedas Y me voy Y a la misma sala ¿Qué tiene el TP Con esta sala? Listo Estoy hasta la pelota De esa sala No me jodas más Me voy Chao 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 Perfecto Próximo nivel Que tenemos hasta el útero En este En este episodio Que desbloqueamos el útero En el último No, si El útero Es uno de los niveles Más básicos Y es el primer nivel Que desbloqueas Yo digo como Ah, desbloqueamos el útero Que es súper complicado No, es una boludez O sea Es matar a mamá una vez Listo No tiene más Pill nueva Bombs are keys Sí ¿Por qué no? Guay Me mato Obesito Creo que me drope En algo No Gracias Si hay alguna sala Lo bueno es que me puedo hacer TP Realmente Horrible daño Ahí Eh Estos son Shaker and Larry No sé Es un mini boss Acá que nos tocó Pero bien Ahí está No No la voy a agarrar Y Uy Esto me atrae Si lo hago Rápido Bien 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 Lo único que me jode mucho Esa sala Esa sala Esa sala es la conectora Ahí entre esa zona Y esta Bastantes monedas Perfecto Lo que me va a permitir Donar Acá Y Acá Acá no Pero bueno En la otra Esto que hace Cada tanto me sale una toxic de estas O siempre No siempre creo Item De mierda Pero Pero bueno Eso Si Lo Sabes porque lo compré Porque no tengo ni idea De que hace Exactamente por eso lo compré Podría parar Y Ver Pero no Paso No No sé que hace These comments Bueno igual después me voy a fijar Lo que hace Tranquilos Después de este episodio me voy a fijar Lo que hace Mato a estos objetos Eh Llámate a Megafati No Si Así que No creo que me toque como boss No sé Espero que sea un Creo que va a ser uno de estos Jinetes Pero lo digo por Tirarle a algún boss No es que Lo sé exactamente Por cálculos Matemáticos Calculo Wow Si Sé que alguno va a pensar No que sale más complicada Pero no Es una sala fácil No mentira No es fácil Porque estos son de depth Y estos pueden largar un Cube Bone Como les digo yo Este Pokémon Eh Pueden largar uno que me tira Bueno Entonces Ven Ese Entonces Mmm Sería buena si no fuera por eso Seguramente hay alguna Roca de estas Tainted Pero Pues Y no me dio Bien Eh Encontré Si Encontré con Toxic Tears La sala de De Item Y Poco más Es que Yo me haría TP Y apostaría a que me Me lleva al boss Porque Paso de revisar Así de claro Lo dejo Paso de revisar Debería Pero Como que los episodios Paso de revisar un poco Ya después personalmente Si Pero Ahora no Creo que Paso Me voy a meter acá Si ¿Por qué no? ¿No? No Esa bomba Que mal Que mal Que mal Necesitamos una llavecita Acá Bob's Brain ¿Sabes qué? Paso O sea Si Me arriesgo Me puedes Ayudar Me puede ¿Por qué estoy acá? Si Me puedo hacer TP Y me voy al boss Y es un jinete Que les dije Wow Mis cálculos Matemáticos Que no eran Cálculos matemáticos Solo Pensé que podría ser Porque por lo general Pensando en los bosses Que me había tocado Calcule que podría Tocarme este ¿No? Nada más Tenemos posibilidad De Trato con el demonio Por ahora Por ahora Y a este hay que Dejinetearlo O sea Cuando se baje del Del Caballo ¿Qué pasó ahí? O sea Me hice daño Con el Bob's Brain Pero él también Me hizo daño No sé Es bastante fácil Cuando se baja Cuando se baja Del caballo Book of Revelations Bueno ¿Saben qué opino? Una mierda Eso opino Bueno No nos tocó Pero bueno Está bien ¿Y este ya es mamá? Sí Tengo monedas Pero burlar Y esto es una Cosa Mr. Mega ¿A mí me hice daño? ¿Me hice daño? No Bien Y esto me podría dar Cartas O trinkets Wow Este trinket me gusta Cartas De Hanged Man Me puede servir El texto Me interesa poco Un corazón El texto O sea No te dice nada El texto Es una Simple boludez Y Chao máquina Pretty Fly Podría usar The Hanged Man Para un corazón Pero me parece Que Prefiero ahorrarlo Para Para algo Para un futuro No le voy a gastar Todavía la llave En este cofre Por las dudas En este Nivel No voy a usar El teleporter Debido a que Si me hago TP Bueno Puedo usar la llave Debido a que Si me hago TP Este Podría terminar Luchando a mamá Cosa que no quiero Missing Page Me la llego Sabes que Me llego Missing Page Me la juego No Este No me gusta Nada Listo Quiero encontrar La sala De De Item Y irme Y darle al TP Y irme Porque Solo pierdo Vida Lo único que hago Perder vida Y Bob's Brain Me juego en contra Otra vez Perfecto Horrible Horriblemente Hecho Un corazón Bob's Brain Cuidado con Bob's Brain Cuidadito Que si Te puede beneficiar En algunas Pero en otras Te hace la vida Imposible Literalmente Perfecto Bueno Ahí me beneficio No tengo moneda Para entrar al arcade De verdad Ahí estamos Que las gasté Todas con El tema De las cartas Ah Recuerdo Que tengo Un corazón Accesible Si uso La carta Puedo Conseguir Un corazón De alma No boludo ¿Por qué le pegás A eso Si no le podés Hacer daño Que de verdad El retraso Ahí está Bueno Bueno Bien Hace una linda Combinación Con el tema De De 2020 Pero Tengo un tears down Horriblemente Hecho Horrible Bob's Brain Bob's Brain Please Bien Porque Esto me beneficia Muchisimo Porque tengo Muchas bombas No por Otra cosa Y listo Y no puedo Es que Puedo entrar Pero no tengo Monedas O sea Páginas No voy a donar Voy a volar La máquina Ahí está Un corazón Perfecto Una llave Y otra llave Y ahí Le iba a dar Al teleport Pero Ya estamos acá Ok Estaba pensando En darle A la carta Para que me permita Volar Y Hacerme todo Un poco más Cómodo Pero Me lo guardo Capaz que en el futuro Me viene bien Ok Tensión Bien Más rango No tenemos A la del demonio Y el rango Con Este tema De las tears Me sirve Así que Cantino además Podría hacer Tp Y revisar Cosas Pero no Paso Si se ve pixelado Acá O raro Es porque Es así El juego Ok No es tema Mío No me No me Critiquéis Otra carta De full Prefiero la otra Y sabes qué Chao Listo No sé No hay sala De De item No hay nada Para que voy a esperar Para que voy a ir Sala por No Sala por sala Si No hay nada Están locos Están locos Maten Maten a los locos No Hice el Caminito este Eh Sala de Son dos Ítems De Guppy Son dos Ítems De Guppy Y este Me gusta Mucho Y Este Lo acabo De usar Tristemente Pero me gusta Igual Bien Continúo Que Que se yo Si Tampoco Hay mucho Más que hacer Tengo Ya no tengo El TP Bueno Pero igual Prefiero La cabeza esta De Guppy Que el TP Agarré los dos Systems Básicamente Porque tengo Una posibilidad De ser Guppy Estoy en el último Estoy en el último Piso O sea No No la veo clara La posibilidad esa Tengo tres corazones Voy a morir Ok La partida La esta enviando Pero adelanto Spoiler Voy a morir Spoiler Spoiler alert Muero Efectivamente Esta partida Ya va Va pal Shooter Pero muero O sea No puedo derrotar El corazón De mamá Con Tres corazones No puedo No me des llave Para que carajo Quiero llave O sea Tampoco quiero Que me saques Más vida Dos corazones Menos Un corazón Muerto No quería morir Sinceramente Pero bueno Fue una linda run Estuvo buena Estuvo aceptable Matamos a mamá Cuenta Cuenta Es la primera run Fail Que subió Ok Run fail Pero bien O sea Me gustó como quedó Creo que el problema Estuvo en agarrar El technology 2 Que me cagué Un poco el daño Pero bueno También estuvo mal La jugada Y agarrar los dos Ítems de whoopie Si vamos al caso Pero bueno En fin Espero que les haya gustado Y nada Me despido Los veo en la proa O en el siguiente video Chao Chau 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 Chau